Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Yanev del canal Simulador de Entrevista para Ciudadanía Americana. En este audio te voy a decir todas las definiciones junto con las tres nuevas. No te olvides de suscribir a mi canal por si no lo estás aún. Sígueme en Instagram, aquí abajo en la caja de información te dejo todos esos detalles y links. Comenzamos. Claim, to pretend, register, to sign up, vote, to elect, nobility, privileged social class, mental institution, a place for people with mental problems. Income tax, to pay money to the government every year, non-US resident, someone who doesn't have the green card, communism, no freedom, totalitarian party, no freedom, terrorist organization, a group of people against the government, advocated, advocated, to defend, overthrow, collapse, persecuted, to go after, genocide, extermination of people, torture, to give a person, kill, to cause the death of a person, purpose, intention, to force, to obligate, not letting someone, not to allow something, rebel group, a group of people against the government. Recuerda que en el listado de la pregunta 15 de la A a la I puedes utilizar esa misma respuesta. Prison or jail, a place for prisoners, prison camp, a place for political prisoners, detention facility, a place where people are forced to stay, labor camp, a place where people are forced to work, weapons, a gun, crime, to break the law, drug cart, alcoholic, prostitution, sex for money, illegal drugs, cocaine, polygamy, to having more than one spouse, immigration benefit, to marry an American citizen, to get the green card, illegally, to break the rules, gambling, to play for money, a dependent, someone you support, alimony, financial support, deportation, deportation, to take you back to your country, U.S. armed forces, U.S. army, for example, form of government of the United States, democratic, oath, a promise, allegiance, to be loyal, bear arms, to carry a gun, to protect the United States, non-combatant services, fighting with no arms or weapons. What can you do to perform non-combatant services in the U.S. armed forces? To help to cook for the soldiers? What can you do to perform work of national importance under civilian direction? To help to clean the city? Ahora, como un extra, te voy a dejar tres preguntas que hacen mucho en las entrevistas sin orden cronológico. Tell me three things that you did this morning before you came to your interview. Dime tres cosas que hiciste esta mañana antes de venir a tu entrevista. Tres ejemplos muy sencillos son I ate my breakfast. Desayuné. I watched TV. Miré la tele. I drove my car. Manejé. Why is so important to tell the truth? ¿Por qué es tan importante decir la verdad? Because I'm under oath. Porque estoy bajo juramento. Y la última pregunta sería Why is so important to respect the Constitution? ¿Por qué es tan importante respetar la Constitución? Because it's the supreme law of the land. Porque es la suprema ley de esta tierra o este país. Espero te sea de mucha ayuda este audio. Cualquier duda que tengas, por favor, escríbeme en los comentarios y yo con mucho gusto te lo contesto. También no olvides agendar tus simuladores personales u obtener tu simulador personalizado o grabado para complementar tu estudio. Todo esto lo puedes hacer mandándome un mensaje privado en mi página de Instagram. Recuerda revisar la caja de información en este video para que veas el link a esa página. Y bueno, me despido. Muchas gracias por escuchar este audio y estar aquí en mi canal. Estudia con los simuladores y las clases grabadas que tengo aquí. La clave del éxito es darle tiempo de calidad al estudio, memorizar y lo vas a lograr. Todos mis alumnos graduados, quienes son ciudadanos americanos hoy en día, no hablan inglés hasta la fecha. La mayoría de ellos al menos. Sí, ellos pudieron, por supuesto que tú también. Sí se puede. Es muy, muy bonito lograr un sueño, llegar a una meta. ¿Y qué meta mejor que esta? Que es obtener la ciudadanía americana, que es un privilegio. Nos vemos en un próximo video o en un próximo audio. ¡Feliz Thanksgiving!